¿Qué tal? Saludos y bienvenidos de nuevo al espacio de los deportes en la Ochoa Vila, al programa La Jornada. Recuperamos nuestra franja, nuestro día, los lunes, más o menos hasta ahora. Estamos en directo, son las 5 menos 20 de la tarde y ya sabéis que luego tenéis la redifusión a las 10 de la noche aquí en la Ochoa Vila, que tenemos una página web que es ciltv.es barra avila, que se puede ver desde cualquier sitio del mundo, este y toda nuestra programación. Y decía que nos volvemos a reencontrar y qué mejor que un 14 de febrero para volver a estar con todos vosotros, con los espectadores y de corazón nos decimos gracias por estar ahí, gracias por el cariño que nos tenéis siempre y por permanecer atentos a la actualidad deportiva de Ávila, que desde ahora comienza a modo de titulares, os tenemos que decir, que hereda Ávila Auténtica del Boulevard vencía un triunfo de mucho mérito, un triunfo de equipo ante Porriño. Y en fútbol, esta jornada se podían ayudar los dos equipos sabulenses de tercera división. El colegio diocesano Sucap cumplía su parte, empataba ante el mirandés B. Después, unas horas después, ayer domingo, el Real Ávila no era capaz de ganar al Salamanca UDS B. Venía como penúltimo y se llevaba los tres puntos. Así hablaba Borja Rubiato sobre la derrota. Toca levantarse, el miércoles hay otra revalida y tenemos que ir a por ella. Pero tenemos que competir mejor. Hoy no hemos competido bien. Por eso es pequeño detalle. Competir no es al final ir a muerte, a todos los balones, sí, sí, eso también. Pero también que el factor suerte no se decante siempre a su lado. Y es tener mucho más atados los pequeños detalles de los partidos como hoy. Profundizaremos en ese partido y también en el debut de Iván Lastras, que ha tomado el relevo, a José Alberto Fernández Somoza al frente del banquillo del colegio diocesano Sucap. Se trata de una cuestión de urgencia. A mí me llaman desde el club y me dicen que me necesitan porque Somoza ha llegado el momento en el que cree que se le han agotado las fuerzas y yo la primera llamada que tengo con él, porque como bien dice, por encima de todo es mi amigo, ¿vale? Aparte de que ha aprendido con él muchísimo en la parte deportiva, me ha enseñado mucho más allá del fútbol. Se produce una llamada y él me dice claramente que dé el paso. Y el paso lo ha dado. Conoceremos la historia. Lo que ha ocurrido en los últimos días, en la última semana, en el club deportivo Colegios Diocesanos. Por cierto, dimos aquí la noticia. No en el programa, porque no teníamos, por la programación especial, pero sí por redes sociales. Lo anticipábamos y también en los informativos de la Ocho Ávila. Vamos con la primera entrevista de este programa. Como digo, 14 de febrero de 2022 y empezamos hablando de ciclismo, de las escuelas de ciclismo en nuestra provincia y también en la capital. Tenemos varias, yo diría, afortunadamente, que quieren potenciar y fomentar el deporte y es el del ciclismo especialmente. Y para ello, para hablar de una de las escuelas que es reciente, pero sus personas, las que dan la cara ahora también en el programa, no lo son. Son rostros conocidos. Miguel González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Fernando Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Directores deportivos del equipo Samuel Villacastín. Aquí tenemos también los Maillot, que lucen. Los chavales, ¿cómo estáis? Porque ha comenzado la temporada, el calendario en especial de Castilla y León. Lleváis varias semanas ya con los chavales haciendo grupo. Decía yo, un equipo de reciente creación. Ha nacido este año, en los últimos meses, a finales del año 2021, pero ¿cómo ha sido ese resurgir de un nuevo equipo, de una nueva escuadra? Miguel, cuéntame. Bueno, pues la verdad es que tanto Fernando como yo llevamos ligados a todo el ciclismo varios años, como has comentado antes. Yo empecé en las categorías inferiores de la fundación de Víctor Sastre y bueno, allí empecé a hacer los primeros pinitos con el tema de la bici y para posteriormente la colgué, tuve ahí una llamada y empecé como director del equipo cadete en aquella época. Del equipo cadete a aquel, pasé a la creación de otra escuela y bueno, allí estuve tres, cuatro años, pero el año pasado había cosas ahí que a mí no me terminaban a gustar y yo decidí apartarme y bueno, tuve un par de llamadas este año ahí con Goyo, David y por ahí que teníamos que hacer algo por los chavales y tal y bueno, pues hablé con Fernando y tal y tiramos para adelante y empezamos a crear la escuela. Miguel ha dicho sus antecedentes con todo el cariño. Fernando, cuéntanos, porque hay gente que te ubica y otros que no. Cuéntame tu pasado como ciclista y ahora también en esta nueva etapa. Bueno, yo como ciclista empecé en categorías de escuelas también, desde infantiles, por aquel entonces el equipo de saneamiento Sávila que había, de Velo Club y bueno, pasaba por todas las categorías, llegué a estar un año en un equipo profesional ahí en Portugal, donde estuvo también Ángel Vallejo y bueno, pues poco a poco al final decidí sacarme el curso de director, empecé con otra escuela pues ayudándolos al principio desinteresadamente y demás y bueno, el año pasado tampoco acababa de estar a gusto, no tenía intención de hacer nada, pero bueno, al final en julio tuvimos una comida, estuvimos hablando y decidimos sacar un proyecto nuevo porque bueno, había gente que no le gustaba exactamente lo que había, cómo estaba hecho y nuestro enfoque iba completamente distinto y decidimos hacer este nuevo proyecto. Miguel, ¿qué buscáis con los chavales? El fomentar, como decía yo, el deporte, el que practiquen la bicicleta, el que sepan manejarla y luego ya pues está la competición que algunos dicen, no, no, yo lo de competir no, pero si se animan también lo pueden hacer. Sí, claro, nosotros al final, a nosotros lo que más nos tira de siempre ha sido el tema de la competición, que al final ha sido lo que hemos hecho, pero claro, nosotros lo que realmente también nos gusta es que los chicos estén allí, disfruten y que el paso de los días vayan ellos mejorando, que al final no todo es competir y ganar, pero al final siempre que tú vas a las carreras siempre terminas yendo a competir, o sea, todo, desde el que avanza un poquito más, como al que le cuesta un poquito menos, siempre todos, al final terminas por ir allí, pero al final buscas eso, que los chicos disfruten, que lo pasen bien y que con el día a día vayan mejorando. Dos citas habéis tenido ya en el calendario, estamos viendo imágenes de la última de este fin de semana en Aldea Tejada, más cerquita de la capital abulense, la otra fue en Ciudad Rodrigo. Fernando, cuéntame, ¿cómo era el circuito? Porque estamos viendo que en algunas partes muy duras, subidas, bajadas, había de todo. Sí, la verdad es que nuestros amigos de Promensal eran el club organizado de la carrera y suele ser un club que, bueno, que al final suele buscar unos circuitos de mountain bike, de verdad, al final buscan pueblos que permitan un recorrido apropiado a la modalidad que es y la verdad es que era muy compensado, tenía subidas, bajadas, zonas estrechas, la verdad es que los niños se lo pasaron todos muy bien. ¿Qué se le dice Miguel a los chavales? Antes de empezar, no sé si reconocéis el circuito con ellos, paséis con la bici, ya lo conocíais, cuando vais a citas que ya conocéis el trazado, ¿qué se les dice? O solamente disfrutar e ir adaptándonos al terreno. Cuando vas a citas, por ejemplo, que tú ya has corrido y al final sabes los sitios clave dónde pueden pasar mejor y mejorar la posición y esas cosas en la entrada de la curva, el tema de los cambios y tal. Nosotros luego, cuando son un circuito nuevo, como era en este caso el que nos habían hecho nuestros amigos de Promensal, pues te das una vuelta tú al circuito, lo ves, ves más o menos cómo le pueden afrontar y una vez que tú ya lo has visto, ya coges a los chicos, les das una vuelta y es eso, les comentas dónde tienen que tomar la curva, dónde es mejor que tracen, si hay una zona así de bajada un poco complicada, por dónde ellos entrarían mejor para que no pierdan velocidad. Por ejemplo, el otro día en Salamanca entraban por una zona de pinos y tal y a la salida había una bajada un poquito pronunciada que tenía un pelín de curva, pero claro, si tú la tomabas recta no hacía falta que tocaras el freno. Entonces, al final, te ibas a buscar eso para que los chicos tengan que bajar rápido y tal y vayan bien. Yo, hablando de niños, me cuesta un poco más el decir los resultados porque es algo secundario, pero bueno, también lo vamos a destacar porque forma parte ya de la historia, de la corta historia vuestra. En la primera cita tuvisteis dos podiums con Pablo Jiménez en infantiles y que fue segundo y tercer puesto de Alejandro Rodríguez en Promesas y este fin de semana Pablo Jiménez en esa categoría de infantiles ha conseguido el primer puesto para vosotros. ¿Cómo es, Fernando, el estar trabajando día a día con gente tan joven que sabes que tiene mucho recorrido pero que hay que ir con mucha calma, que no son ni cadetes, ni juveniles, ni sub-23? ¿Cómo lo llevas tú también? Bueno, lo llevamos, al final lo llevas bien porque vas viendo la progresión. Lo que buscamos en los niños es que al final ellos vayan progresando poco a poco. Sí que es verdad, nosotros muchas veces lo comentamos, es difícil a la hora de planificar o entrenar cómo hacer o dejar de hacer porque al final hay niños o hay escuelas que trabajan mucho más la técnica, otros que trabajan mucho más el entrenamiento, pero bueno, nosotros al final tenemos muy planificada la temporada, vamos con mucho tiempo de adelanto. Hemos estado los tres primeros meses de temporada donde solo prácticamente hemos tocado la técnica y los niños hacíamos siete o ocho kilómetros y solo la técnica técnica. Ahora ya con las competiciones que han iniciado, bueno, pues vamos haciendo un poquito más, lo vamos separando por niveles y vamos, la verdad que hasta ahora de momento muy contentos. Miguel, ¿cómo es esa planificación que tenéis previsto para esta temporada, para este año? Estas competiciones, pero no sé si abrís más el círculo, vais a estar en el calendario de Castilla y León, ¿cómo os habéis planificado? Pues bueno, al principio de temporada, como ha dicho Fernando, hemos preparado más el tema de técnica, ahora ya estamos metiendo un pelín más, el tema de buscar un pelín más el fondo con los chicos, pero bueno, tampoco en una hora al final tampoco te da tiempo mucho. Y al final empezamos ahora mismo, bueno, llevamos las dos semanas con el tema del BTT hasta el 23 de abril. Una vez que termine el BTT comenzaremos con la temporada de carretera, que va desde el 1 de mayo hasta el 18 de septiembre. Y entre esas carreras hay también una prueba de pista al campeonato, que también a los chicos les gusta, por ejemplo, Pablo el año pasado fue el campeón de la modalidad en la categoría de Alevín, este año en infantil, a ver qué tal se le da. ¿En cuántos chavales tenéis? Que no sé si lo hemos dicho. Pues nosotros empezamos con 11 chicos y ahora tenemos 12, porque nos ha venido un chavalito nuevo de ahí de Honduras y tal, y bueno, ahí está probando y parece que le gusta y está contento. Tenéis ciclistas desde la capital hasta la provincia, porque yo conozco uno particularmente y desde aquí le mandamos una ayuda a Alejandro y a su familia de Villanueva del Campillo, que le gusta muchísimo la bici y ahí está, ¿no? Que de siempre ha sido la bicicleta un elemento que todos hemos tenido siendo niños, siendo pequeños, y ahora sigue con ello. Sí, le gusta desde pequeño y tal, me acuerdo que cuando llegó la primera vez a la escuela, Goyo con él, venían de haber estado probando con Jorge de Juan, que la verdad que es una pena que la escuela no siga, ojalá con el tiempo pueda volver a recuperarla y que haya más escuelas aquí en Ávila, para que así más niños puedan montar en bici, porque por ejemplo, lo que hablábamos Fernando y yo, nosotros tenemos capacidad para unos 20 niños, si no hay más escuelas en Ávila, por ejemplo, está la escuela de Diego Díez, que tendrá 70 o 80 niños, está Johnny, que también lo está haciendo aquí en Ávila, que también tiene dos niños federados, pero bueno, tiene también aparte 8 o 10 más sin federar, que seguramente se va a ir animando, y luego tenemos a Mónica en Navaluenga, que también tienen 16, 17, y bueno, pues, si por ejemplo recuperar a Jorge de Juan, en el tiemblo que hay gente, en las navas ahí tenemos a lo de Matala Carrera, que ojalá recupere en el proyecto con un tiempo, y a ver si puede ser que, al final Ávila es una ciudad conocida por el ciclismo, y que el ciclismo sea el que levante más Ávila y se le conozca más. Ojalá, eso es lo que la radiografía que ha hecho Miguel Fernando para ti, desde fuera, pero siempre desde dentro, ¿cómo ves ahora el ciclismo en Ávila? Hombre, tuvo un boom, que al final es conocido por todos, con los mancebos que siguen ahí dando pedales, Navas, que ahora mismo es el delegado de Ávila de ciclismo, hubo ahí un, yo creo, un bajón, al final desaparecieron las escuelas que había en su día, y ha habido un resurgir, o sea, ahora mismo estamos viendo que cada año hay más niños que están, ahora mismo en Ávila capital, en niños debe haber sobre 100, 110 niños federados, que es una cantidad muy aceptable para los tiempos que corren. Nosotros al final tenemos un proyecto que damos hasta sobre 20 niños, no vamos a tener más porque no somos capaces de abarcar más, y eso, ojalá que haya más escuelas, y que la gente se anive, que patrocinadores como nos están ayudando a nosotros, se involucren con el ciclismo, y que niños salgan a dar pedales, que al final, que hagan deporte, que es lo importante. Pues Miguel y Fernando, por mi parte, muchísimas gracias por venir hasta aquí, no sé si tenéis algún mensaje más que trasladar, a los chavales, que seguro que hay muchos viendo, a la familia, ¿tenéis algo más que decirles en este proyecto que acaba de empezar? No, la verdad es que, por ejemplo, a mí sí que me gustaría remarcar ahí el tema de lo que ha dicho Fernando, por ejemplo, es muy importante el tema de los patrocinadores, por ejemplo, Samuel Villacastín, ha sido uno de los que al final monta en bici, le gusta, ha apostado fuerte por nosotros, y bueno, ahí tenemos los mayos, hemos conseguido la furgoneta y tal, todo gracias a él y a todos ellos, y estar agradecido, que al final es lo importante, y que sigan muchos años colaborando y todas esas cosas. Pues nosotros lo contaremos, Fernando Jiménez, Miguel González, directores del equipo, Samuel Villacastín, de la Escuela Ciclista, muchísimas gracias, enhorabuena por lo que estáis consiguiendo, pero sobre todo en beneficio de los chavales, los futuros ciclistas de Ávila, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti también. Pues seguiremos muy pendientes de ellos, luego en el repaso al ciclismo contaremos más cosas de esa cita de Alda Tejada, hablaremos de Mancebo, de Diego Rubio, de David González, tenemos afortunadamente muchos ciclistas que siguen haciéndolo muy bien, vamos a hacer una pausa y seguimos después de la publicidad en la jornada. Pues vamos ya con lo más destacado de la actualidad y lo tenemos que hacer con atletismo, con un apunte, porque este fin de semana se ha celebrado en Gallura, en Madrid, el Campeonato Nacional de Clubes Femenino, la Copa Iberderola, por supuesto, en pista cubierta. Teníamos dos representantes de la provincia de Ávila, por un lado, Likina Mebao, la Etíope, afincada en Peguerinos, que obtenía la primera posición después de ser descalificada, la que quedaba primera, la atleta del FC Barcelona, en los 3.000 metros. Por lo tanto, Likina quedaba primera, en 400 metros, Andrea Jiménez quedaba tercera en la final A, y en el 4x400 obtenía también la Abulense, la tercera plaza, junto al resto de sus compañeras. Eso que suponía que sumaban puntos para que su equipo, el Playas de Castellón, quedara al final subcampeón de España en Valencia, o sea, tras Valencia, Club Atletismo. Como digo, el Campeonato Nacional se ha disputado en Madrid. Y como la pasada semana no tuvimos programa, tenemos que recuperar algunas informaciones, las más relevantes, y por supuesto, seguimos con estas protagonistas, con Andrea y Likina, porque en clave europea, obtuvieron éxitos. La selección española de atletismo se ha proclamado campeona del DNA, Dynamic New Athletics, una cita europea disputada en Glasgow en la que se envía equipos de Irlanda, Portugal y Gran Bretaña. Andrea Jiménez fue convocada a última hora para participar y lo hacía en la prueba de relevo 2x2x200 metros, junto a Manuel Guijarro. España optaba por poner a la Abulense en la primera y tercera aposta. La dupla de nuestro país concluía en segunda posición con un tiempo de 1'41'50 y sumaba puntos a una clasificación general final que dominaría España. Y también en clave europea, en Portugal se ha disputado la Copa de Europa de Cross. En categoría absoluta femenina, triunfo para la Etiópea fincada en peguerinos, Likina Amebau, que junto a sus compañeras daba la victoria a su equipo, el Playas de Castellón. Nos apoyábamos en esas imágenes y ese material audiovisual y ahora también recuperamos una información de un campeonato de España, en este caso de atletismo máster. En Valencia se ha celebrado el Campeonato de España Máster de Atletismo en pista cubierta. Varios han sido los representantes de la provincia de Ávila, pero destacamos dos nombres, los de Mariano Serna y Antonio Rodríguez, al ser los que han conseguido medallas. Mariano Serna, del Club Puente Romanillo, se colgaba a tres metales, oro en la distancia de 1.500 metros, categoría M70, con un tiempo de 5'46'38. Un primer puesto sumaba dos segundos, plata en los 400 metros y también en los 800. Antonio Rodríguez, de igual manera habitual en los nacionales, lograba tres medallas, él en M60, el de EcoSport obtenía plata en el 200, plata en la distancia de 400 metros y bronce en velocidad, en 60 metros lisos. Del Romanillos, Josué Aldudo era cuarto en M45 y José Raimundo Bejarano sexto en los 400 metros M50. Por parte de EcoSport también estuvo presente en la cita Félix Torres Cusa. Debo decir que por fortuna ya los fines de semana pues ya son habituales muchísimas disciplinas y muchísimos campeonatos. Ha habido este fin de semana de regionales de atletismo, de karate, de taekwondo, no podemos contarlos todos, hacemos más o menos el corte en los nacionales porque afortunadamente como decimos tenemos muchos representantes en campeonatos regionales, algunos sí que lo decimos pero no todos, pero es que no tenemos tiempo para todo ello. Seguimos con salvamento y socorrismo con un apunte de Iván Romero porque la semana pasada participaba en la primera jornada de la Copa de España de salvamento y socorrismo. Ya lo sabéis, en Ourense conseguía entre otros puestos el segundo de los 100 metros remolque de maniquí con aletas ya en la categoría absoluta y no dejamos la piscina porque Marcos Benito ya este fin de semana del Club Natación Ciudad de Ávila ha conseguido en junior el octavo puesto en los 200 metros mariposa en el campeonato de España por selecciones autonómicas. Era décimo en los 100 metros mariposa con mejor marca personal por cierto de 5803 y luego también participaba en los relevos. Era duodécimo con Castilla y León en los 4x100 estilos, décimo quinto en el 4x100 libres y también décimo quinta plaza en los 4x200 libres. Antes hablábamos de ciclismo y anticipábamos que teníamos muchos más contenidos y vamos con ellos, vamos con los profesionales. Uno de ellos es David González ya se ha presentado lo estáis viendo de manera oficial el Caja Rural Seguros RGA en sus filas está él, David González el de Fontiveros cumple su cuarta temporada este acto en su casa en la sede en Pamplona el Abulense este fin de semana fue décimo octavo en la clásica de Almería en la que se impuso Cristóf. Sigue el calendario ciclista y ahora vamos con un veterano de guerra que sigue ganando Francisco Mancebo Así llegaba se imponía a Nacho Martín también Abulense en la 101 Sendas de Madrid en Villanueva del Pardillo 110 kilómetros después llegaban así los dos ciclistas Abulenses ganaba Mancebo que tenía una caída que se les salió el hombro que Nacho Pérez le ayudó y al final el veterano de Navaluenga porque los dos lo son entraba primero Eso fue el sábado y ayer domingo pasaba esto también entre dos Abulenses uno coincide Nacho Pérez que en este caso sí se impuso a Noel Martín Infante por cierto estos son vídeos que ha subido el del Arenal Noel Martín a sus redes sociales eso ya era en el circuito 7 estrellas que como digo ganaba Nacho Pérez y segundo Noel Martín muchísimos kilómetros en la bicicleta de montaña y demuestran su calidad Más ciclistas de Navaluenga Diego Rubio se está recuperando después de esa caída en la Challenge de Mallorca fue operado del fémur derecho del cuello del fémur derecho tras esa caída se está recuperando y desde aquí le deseamos pues que siga con esa recuperación para recuperar ese movimiento en la cadera y estar en las mejores condiciones y de los veteranos de los profesionales a las escuelas hemos tenido esa entrevista pero tenemos que completar la información estas son del equipo Streambike del Diego cerca de 150 ciclistas de jóvenes ciclistas se concentraban en Aldea Tejada en Salamanca como decíamos antes primer triunfo de Pablo Jiménez en infantiles para el Samuel Villacastín Juan Carlos González del barco de Ávila era tercero también entre los abulenses hubo muchísima participación abulense y dos podios para el equipo Diego Díez Streambike lo obtenían en principiantes Javier Fabián que eran segundo y Aicea Gil que era tercero tercera en este caso hay que destacar que Adrián González director de la escuela Diego Díez resaltaba al finalizar esta prueba el gran trabajo de todos ellos el esfuerzo y que van mejorando en esas habilidades la próxima cita será el próximo fin de semana muchísimas gracias también al equipo Diego Díez al club Streambike por cernos estas imágenes en la que nos apoyamos para contar la información y siempre que cerramos el capítulo de ciclismo nos acordamos de Diego Díez y de esa distancia de metro y medio porque hay distancias que te dan la vida la 8 Ávila y Diego Díez montajes eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas por la de todos en la carretera tenlo siempre en mente hay que estar a metro y medio son las 5 y 8 minutos estamos en directo y vamos con la jugada más limpia y es sobre un circuito de motocross tres meses después de una operación de ligamento cruzado empezó a montar tuvo problemas en el hombro y tuvo que parar lo retomaba en el mes de mayo de 2021 y con una caída se le rompía el bazo y estaba 15 días en la UCI nos lo contaba en el programa La Jornada en septiembre volvía a la montada y al mes se operaba del hombro y el enésimo regreso lo realizaba antes de finalizar el año sufría un esguince de nuevo parón hablamos de Natalia Rosado de Cebreros y su fortaleza mental y física para volver está preparando su participación en el campeonato de España que se inicia dentro de dos fines de semana el 26 y 27 de febrero en Morcia Muchísimo ánimo para Natalia Rosado y gracias también a su familia por estos vídeos queríamos destacar los valores la fortaleza el seguir el resurgir que también para eso sirve el deporte el no dejar de lado lo que te gusta hacer por muchos obstáculos que haya ahora seguimos en la provincia con carreras de orientación y con estas imágenes que tienen publicadas en sus redes sociales la organización del 19 al 22 de febrero se celebrará en el Barraco el Hoyo de Pinares San Juan de la Nava y Burgondo el Maximus Orientering Meeting cuatro carreras de larga, media sprint y salida a la caza carreras de orientación la larga y la media serán puntuables para la Liga Española de Orientación será el sábado y el domingo este próximo la media también será participarán del World Ranking Event se calcula que más de 300 participantes son extranjeros de 25 nacionalidades y es que ya nuestra provincia se convierte en un referente internacional ahí estáis viendo esas imágenes que son impresionantes pero más es verlo y participar dicen así que de nuevo Ávila como escenario de las carreras de orientación y no dejamos ese ambiente de naturaleza y deporte porque tenemos que dar un apunte que ya se ha publicado también por redes sociales el gran trail Sierra de la Paramera ya se saben las fechas y las distancias el 4 de junio de 2022 quinta edición del Cross del Castillo 10 kilómetros en Sotalvo se recupera así la versión corta después de dos años y el 5 de junio apuntad el 5 de junio undécima edición de la carrera Pico Zapatero 25 kilómetros en Solosancho y a eso se suma lo que denominan una locura 55 kilómetros el primer el primer ultra trail Sierra Paramera 55 kilómetros por el Valle Amblés y Valle del Alberche evidentemente haciendo un guiño a las zonas que fueron arrasadas en el incendio con salida y llegada en Solosancho y por supuesto la organización corre a cargo del Club Almanzor con apoyo y patrocinio de la Diputación de Ávila esas son las fechas 4 y 5 de junio por lo tanto iros preparando porque hay que disfrutar por esa zona de nuestra provincia y en este bloque vamos a terminar con baloncesto con la victoria de Hereda Ávila Auténtica del Boulevard Triunfo casi más que nunca de equipo el conseguido por Hereda Ávila Auténtica del Boulevard ante Porriño Baloncesto Base el conjunto de Pontevedra pisaba el Kun Carlos Astre como tercer clasificado Ha sido un partido complicado muy difícil ellos han hecho un partido especialmente en los puntos que no se han hecho daño lo han hecho súper bien es decir han jugado y han insistido la defensa contra zona la zona de ellos y nuestro ataque no ha estado realmente acertado y los últimos minutos pues nos ha faltado ese acierto para poder competir directamente ellos han hecho su partido han estado súper correctos creo que a ellos les molestó un poco la defensa en zona que hicimos en la segunda parte y bueno los chicos le hicieron muy bien y bueno y el resultado fue bueno en la previa Carlos Osvaldo Gómez advertía que el Vicendial y el referente en muchas facetas para los verderones sufría dos esguinces y tenía complicado participar y no lo hizo como tampoco jugaron Mario García y Jaroslav Dagoto primero la comunión que han tomado entre ellos mismos de jugar en equipo y después el compromiso defensivo que han tenido que fue muy grande estuvo muy bien aún sin estar con todo el equipo completo tuvimos una semana muy difícil donde no pudimos contar ni con David ni con Jari y era muy difícil conseguir hacer un 5 para 5 pero bueno los chicos lo sacaron igual partido igualado en el que el resto de efectivos del Óvila respondieron al primer cuarto que se adjudicaban los visitantes sobre todo cuando uno va perdiendo y va remontando poco a poco poco a poco y va sacando ventaja y es cuando el público se mete y es lo lindo no se marchaban no se marchaban en el marcador los gallegos y Hereda Vila Auténtica el Pueblo Bar vencía los tres parciales restantes para llevarse la victoria obligada como todas las de casa y vital para el objetivo de la salvación yo creo que lo que tenemos que seguir es en la constante de seguir pensando en el equipo no en las individualidades que todo el mundo aunque entre dos minutos es importante y aunque no entre también es muy importante porque nos ayudan los entrenamientos que no haya un rol de protagonismo de uno sino que todo el mundo juega en equipo y bueno yo creo que es lo que tenemos que seguir manteniendo durante toda la liga los que nos queda de liga 91-80 al final 28 puntos de Buccevic 17 de Ezequiel Herrera y 16 rebotes totales de Marco Villalba el Ovila gana una posición es octavo con nueve triunfos y once derrotas la verdad que da pena el no poder sacar ese puntito extra de cuando jugamos afuera contra la gente de Chantada lo hicimos bien pero no nos alcanzó si no hubiésemos bastante más cómodos en la clasificación bastante más cómodos Pues lo siguiente es la jornada 22 y el rival del Ovila es Ule Básquet León a domicilio toca ahora a ver si se puede conseguir la segunda victoria lejos del Kun Carlos Astre vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos de fútbol Continuamos con el programa con el balón de fútbol pero el pequeño porque seguimos con Fútbol Sala Y lo hacemos desde Arevalo 6-4 en el pabellón municipal de Arevalo con dos goles de Carlos Cuadrado más los de Adrián Sergio Llorente Isaac y otro en propia puerta para la victoria del neumático Isabel Sanz ciudad de Arevalo segundo contra tercero se medían y triunfo local que les permite a los morañegos ponerse en solitario en esa segunda plaza novena victoria seguida por cierto por lo tanto sigue la racha el líder ahora está a cuatro puntos muy bueno el ambiente en el pabellón eso también suma y Adrián Bermejo chino sigue como máximo goleador con 18 dianas ahí estaban los goles muchísimas gracias al ciudad de Arevalo estas son imágenes de Inter Sala Zamora en este caso pero también nos han mandado esas imágenes hemos elegido estas también por rotar un poco pero le agradecemos también siempre que nos tengan en cuenta para estos resúmenes y un apunte de Ávila Sala porque 1-5 vencía el primer equipo ante el Bupolsa y 3-3 el filial en San Antonio ante San Roque Carvajosa de la Sagrada B las de Peque son líderes y ahora ya sí que pasamos al fútbol pero lo hacemos desde la provincia os contamos en el último programa algo fundamental que era tener desfibriladores en las instalaciones deportivas y que el tenerlo en el campo de fútbol de Pedro Bernardo había supuesto salvar una vida la de Sergio que se recupera en el hospital y que ha llamado que también me lo ha comunicado el alcalde de Pedro Bernardo y jugador del equipo local un equipo de la 8 Ávila en los últimos días ha estado allí en Pedro Bernardo para conocer un poquito más la historia han sido Elena Rodríguez y Carlos Elíces Campo Municipal Felines en Pedro Bernardo Ávila a falta de 5 minutos para dar comienzo al partido contra el Piedra Labés Sergio de 38 años y guardameta del equipo rival cae al terreno de juego inconsciente su entrenador confía en que se trata de un balonazo pero no ha sufrido un infarto es entonces cuando llega David alcalde de Pedro Bernardo y jugador local cuando le vimos en el suelo por rápido fui al desfibrilador que le tenemos en el vestuario que lo pusimos hace un año tenía una escultación así rápida y tenía la dificultad respiratoria el helicóptero que finalmente le trasladó al hospital de Salamanca tardó casi una hora y media en llegar tiempo en el que fue necesario la realización del masaje cardíaco por parte de muchas manos solidarias como Susana le llevaron en el helicóptero fugando me vino el bajón pero en ese momento no lo sé reaccioné pues con los pocos conocimientos que tengo sexo y auxiliar y bueno pues hice lo que podía lo que pude y lo que supe satisfecha y feliz al igual que David que sí supo poder reanimarle con el desfibrilador fue gracias a un curso que voluntariamente realizó junto con la agrupación de protección civil en Ávila capital había que esperarse ocho horas porque subimos en un solo coche y dije que bueno pues ya que estoy aquí podía hacer el curso fíjate el día de la gotería de la Navidad que siempre decimos salud pues en este caso sí que ha funcionado esa palabra lamentan que haya tenido que pasar este suceso para manifestar la importancia de tener un desfibrilador en cualquier campo de fútbol o espacio deportivo aquí entre todos somos personas aquí no se distingue si juegas en primera o juegas en provincial somos personas que duda cabe que es necesario esto que esté en todos los campos es vital vital por suerte Sergio evoluciona favorablemente y pronto podrá volver a pisar este y otros campos nos alegramos mucho de que evolucione favorablemente Sergio y desde Pedro Bernardo pasamos por Piedralaves nos vamos por todas esas localidades del Tietar y llegamos un poquito más arriba y más cerca de la capital hasta el Barraco hasta allí también nos desplazamos hace unos días cuando se conocía la noticia la confirmación y la presentación oficial de Obamellán por el fútbol Club Barcelona y por qué decimos esto a lo mejor hay algún despistado los orígenes la familia materna de Obamellán reciben son del Barraco en el año 2016 la llegada de un futbolista que por entonces jugaba en el Borussia Dortmund en Alemania causó revuelo en el Barraco hablamos de Obamellán cuando ya ha venido estos años ya digo le seguía mucha gente pero aparte de eso luego ya pues bueno la verdad es que él pasó aquí dos o tres días y fueron dos o tres días pues de mucha actividad porque la verdad es que se le vio muy majo se prestó a todo muy amable con todo el mundo se hicieron muchas fotos con todo el que quiso hacérselas estuvo en el colegio y los críos y los profesores disfrutaron pues como bueno los críos pues lógicamente como niños pues sabiendo que era un jugador puntero ya en el Borussia Dortmund y que ya tenía además un amplio recorrido en otros equipos pues la verdad que disfrutaron muchísimo el japonés Pierre-Emerick Obamellán Crespos estaba de visita al pueblo en el que nacieron su madre sus abuelos y en el que también reside Ceci que es prima de su madre y nos muestra recuerdos en forma de fotografías en las que se ve al pequeño Pierre en familia pensando en el fútbol siempre con el fútbol porque el padre es también futbolista el padre también era lo que pasa es que allí en Francia y en su tierra de él pero también era muy nombrado y él pues siempre siempre desde chiquitito el fútbol el padre y él y otro hermano que tiene también se dedica al fútbol también lo que pasa es que no es tan nombrado como él Obamellán llegó al Arsenal inglés y ya ha debutado como futbolista del Barcelona el abuelo era muy aficionado al fútbol a él le criaron los abuelos porque sus padres trabajaban y le han criado los abuelos y el abuelo era locura por el fútbol y entonces pues muy contento la pena es que no le haya llegado a ver ahora de estar en el Barcelona se refiere siempre a su abuelo materno al que dicen un día prometió que jugaría en el Real Madrid un cariño de abuelo que sin duda le llega a su nieto ya instalado en su nueva ciudad su llegada a España ha supuesto una pequeña alegría en el barraco donde se puede ver de un vistazo en los bares en la pastelería en el consistorio el cariño que él tiene por la localidad y viceversa ya el barraco tiene futbolistas tiene ciclistas tiene de todo me parece genial la verdad que sí algo pues yo creo que algo positivo para el pueblo tenemos muy cercano también de Baracruz Iker Casillas San Juan de la Nava Carlos Yuste el árbitro o sea tenemos un don como digo yo en el sitio este en la comarca es muy bonito nos lo cuenta César que en su establecimiento incorporaba las fotos de otro ilustre de la zona a ver si normalmente como digo yo todavía se conoce mejor como aquel que dice al estar en él yo creo que ya y aparte de que aquí hay buenos hinchas del Barcelona pues ya llamará más a ver los partidos del Barcelona estando él claro otro ejemplo de la vinculación lo encontramos en el pabellón Víctor Sastre esto lo pusimos este año con motivo de la etapa de la vuelta ciclista a España y bueno pues ya pensamos en que además de nuestros magníficos ciclistas tal pues debían de estar también otras personas que destacaban en el mundo del deporte como era el fútbol y si tuviéramos de otras disciplinas pues estarían de otras disciplinas pero en este caso los del mundo del fútbol y por eso pues ya decidimos poner aquí a Paco Jiménez y a pie a Obamellán seguro que ahora tiene más fácil volver al pueblo de Ávila esperamos esperamos que venga y que venga más a menudo a vernos el camino es muy largo y puede que se venga al Madrid y tenerle más cerca todavía cuando Obamellán regrese firmará seguro camisetas pero con otros colores gracias por supuesto a Ceci por abrirnos las puertas de su casa y enseñarnos esas fotografías esos recuerdos y por supuesto también a José María Manso alcalde del Barraco que siempre hace de buen anfitrión y a los vecinos por extensión que siempre nos atienden muy bien vamos con las cifras con los resultados del fútbol En la Liga Nacional Juvenil el Colegios Diocesanos Aqualia UCAP vencía en su primer partido sin Iván Lastras 4-0 al Briviesca y son cuartos respecto a la Regional Juvenil Zona Norte UCAP 2 Venta de Baños 2 Juventud del Círculo 1 Real Ávila 1 Bosco de Arevalo 2 Monterés Malatalache 0 y Burgos Unión Deportiva 1 Colegios Diocesanos UCAP B 0 En la Liga 2G no hubo jornada para las chicas El próximo fin de semana la milagrosa Las Nieves visita al líder el navega y en la Regional de Aficionados se recuperaba el partido entre el Atlético Candeleda y la Ponferradina B 0-2 Muchísimo ánimo para el Atlético Candeleda a ver si vuelve a puntuar y sale de esa situación muchísimo ánimo porque como decimos estamos en las buenas y en las malas desde la distancia muchas veces pero estamos muy pendientes del Atlético Candeleda Lo siguiente en la Regional de Aficionados es la jornada 21 que nos depara un Cebrereña Bovedana el domingo a las 4 y media en el Mancho Ángel Sastre y el domingo a las 5 la Bañeza Atlético Candeleda Llegamos a la tercera división Real Federación Española de Fútbol y lo vamos a hacer por orden cronológico el miércoles pasado en el Adolfo Suárez por fin al cuarto intento se disputaba el partido entre el Real Ávila y el Guijuelo al final 0-0 y como no hubo goles hemos decidido hacer un vídeo con los sonidos del fútbol aplausos ¡Gracias! 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 Domingo a las 5 en el Adolfo Suárez con Cristian en portería, Tendero, Carlos Pascual, Danitena, Walter, Juanpe y Víctor en el mediocampo. Las bandas para Geriel y Juli, Espada y Julio Rengel arriba. Rubiato fue expulsado el día del guijuelo, por eso estaba desde la banda viendo este partido. Que en la primera jugada, no la tenemos grabada, cesión de Danitena de cabeza a Cristian que traba al delantero y comete penalti, le sacan amarilla y en el minuto 1, sí, en el minuto 1, alguno todavía no se había sentado en la butaca, marca el penalti Guillermo Ibáñez para el Salamanca UDSB. Tenía que recomponerse el Real Ávila con Solano en el banquillo, dando las directrices. Y hubo jugadas, alguna desde atrás, vamos a ver esta primera de Julio Rengel que como decíamos actuaba arriba, intentaba la vaselina que se iba muy desviada. El conjunto charro obligaba a Cristian a parar, esta la primera. Después, desde el sac de esquina, que iba pasado y metía la manopla para evitar males mayores. Y aquí a puntito también están de empujarla a un metro de la línea de gol. Desde el minuto 20 esta imagen, Ibi y Hortolá calentando, se sumaron luego otros jugadores como Javi de Mesa, Andrés Espada por arriba. Y Carlos Pascual, que desde atrás empujaba y mucho a sus compañeros, creaba esta doble jugada porque llegaba ese segundo robo. Aquí Víctor quería combinar en la frontal y Carlos caía al suelo y se desbarataba. Esa opción para el conjunto encarnado que, como decimos, iba perdiendo desde el minuto 1 prácticamente este partido. Aquí está otra llegada, el remate por arriba de Juli, que empezó por la banda izquierda y luego fue alternando también posiciones. Este remate también es del 7 y buena parada del portero visitante. Aquí está el triple cambio en el descanso. Hortolá, Ibi y Javi de Mesa, que entraron por Jeriel, Espada y Víctor. Luego saldría también Rive por la lesión de Carlos Pascual. Esta es la jugada y atención también a una imagen. Que es habitual, por desgracia, en el Adolfo Suárez. Pedro Pascual, presidente del Real Ávila, estaba en el palco, como es habitual, viendo el partido. Y si hay una lesión grave o ocurre algo, como médico, baja. Y ahí también atendió a Carlos Pascual, que se fue en camilla. Parece que es un golpe, pero esa zona ha sido operada no hace mucho y por eso también se temía algo peor. Veremos en qué queda ese golpe de Carlos Pascual, que, como digo, tuvo que ser sustituido y se fue en camilla, aunque no llegó al hospital. Ese es el gol de Julio Rengel. Desde la frontal la pegaba para el empate a uno en el minuto 69. Y lo que ocurrió después, ahí está Rubiato animando y arengando a los suyos, tanto en el campo como en la grada, fue esto. El 1-2 definitivo. El gol de Antonio Alemán para el Salamanca UDSB, que se llevaba los tres puntos. Acudía el Adolfo Suárez como penúltimo clasificado y asaltaba a la banca, pese a estas jugadas que también a trompicones no supieron acertar. Así terminaba Ibi, con ese vendaje que también se lo tuvo que hacer Pedro Pascual en la banda. Al final, como decíamos, los dos equipos abulenses se podían ayudar mutuamente. Aquí se pedía mano por estar sobre la línea. Parece que está afuera. Y en esa imagen que, ante el guijuelo, daba al poste después de la intervención del portero, esta vez el balón de Javi de Mesa no encontraba portería. Y fue una de las últimas del partido que terminaba con la derrota del Real Ávila con ese 1-2. Eso es lo que vimos en el Adolfo Suárez y vamos a escuchar el análisis del entrenador visitante. Llevamos ya unas semanas que los resultados no nos acompañan y a lo mejor el trabajo realizado no es lo que nos merecíamos de resultado. Y hoy al final veníamos a un campo muy complicado. Es verdad que Rubiato ha dado descanso a jugadores porque al final el esfuerzo que hicieron contra el guijuelo y pensando en la arandina, pues al final nosotros no hemos podido aprovechar de esos cambios, yo creo. Y sacamos tres puntos muy buenos que tenemos que hacer buenos en Soria. Cuando uno mete un gol está contento, pero si no gana el equipo, esa alegría no lo es tanto. Julio Rengel. Estoy confiado que de ninguna manera va a afectar por el grupo unido que hay y porque cada vez que ha habido un bache hemos salido adelante y se ha demostrado cada partido que hemos perdido, que el siguiente hemos seguido como una familia y lo hemos sacado adelante. Apelaba días pasados también al vestuario a que estaba siendo buena la actitud de los jugadores. Borja Rubiato ayer señalaba que se siguen cometiendo fallos puntuales, regalos que cuestan puntos. No quiero decir que, joder, sí, esto no va a servir para aprender. No, no, ya aprendimos hace, o se supone que habíamos aprendido hace un mes en Almazán que nos remontan un 2-0. Estamos regalando demasiado en momentos puntuales y por eso se nos han ido tantos puntos, por eso no estamos más arriba. Y el partido de hoy, pues hombre, los chavales han competido mucho mejor que nosotros. Porque en el minuto uno tú no despejas contundente, dejas ahí medio muerto el balón, te pones 1-1, el equipo volcado, tú fallas en un pase, te coges la contra, te hacen el 2-1, va a ser muy difícil. Y estos son los resultados de esta jornada. Y esta es la clasificación, todavía no con los partidos aplazados, que algunos equipos, varios, bastantes, tienen partidos aplazados. El Real Ávila sigue en esa quinta plaza, pero ha desaprovechado una oportunidad muy buena de recortar con el cuarto, con el tercero, con el segundo. Bueno, el segundo ganaba, por lo tanto, no mucho, pero sí de acercarse mucho más a esos puestos de privilegio de playoff. Y el dióceo sumaba un punto, pero los rivales también, algunos han sumado y se pone más distancia con la salvación. Aprovechando la clasificación, vamos a decir lo que viene. Lo próximo es este miércoles, día 16, a las 7 y media en el Adolfo Suárez, Real Ávila, Arandina. Es decir, lo estáis viendo, quinto contra sexto. Y el próximo fin de semana, jornada 24, Colegios Diocesanos Ucap, Real Ávila, el sábado a las 4, en Santi Espíritu. Estamos en disposición de decir, cuando faltan 17 minutos para las 6 de la tarde, después de haber pedido los permisos pertinentes, y que la Federación nos haya autorizado a decir que el partido, si no pasa nada, entre el Colegios Diocesanos Ucap y el Real Ávila, del sábado a las 4, se verá en directo aquí, en la 8 Ávila, como venimos haciendo esta temporada anterior con los derbis abulenses. Como decimos, si no pasa nada, el derbi de Ávila en directo, entre el Dioce y el Real Ávila, aquí, en la 8 Ávila. Un partido en el que, por supuesto, ya no va a estar José Alberto Fernández Somoza, que ha dejado de ser entrenador del Dioce. Vamos a recuperar las declaraciones de su última rueda de prensa, tras el partido contra la Virgen del Camino, en el que se preguntaba, Somo, ¿qué necesita el equipo? Pues que necesitamos una victoria, un par de victorias, en los dos primeros partidos, como decía, pues creo que hemos merecido mucho más el día de Numancia aquí, el día de Santa Marta, ya no hay vuelta atrás, porque eso está ahí, pero es un equipo nuestro que, pues, con mucha gente que le cuesta, es blanda de cabeza y es una situación complicada, los chicos, pues, al final, bueno, pues, desde el principio de temporada, creo que llegamos con ese run-run de que estamos ahí metidos y tal, y que dan muchísimos puntos, y, bueno, pues, como decía, hay que seguir peleándolo y hay que intentar, pues, ganar un par de partidos seguidos, porque somos capaces de perder aquí hoy y luego ganar a los equipos de arriba cuando vengan aquí, porque se ha demostrado, entonces, no podemos perder la fe y no podemos tirar la toalla, está claro. Eso decía Somo el miércoles día 2, el fin de semana, el equipo no jugó, se aplazaba el encuentro y el domingo por la tarde ya se barruntaba, en especial por las redes sociales, que iba a haber un cambio de entrenador. Lo dijimos también en arroba la jornada barra baja Ávila y se hacía oficial días después, eso sí, pero nosotros lo dábamos en el informativo de la 8 Ávila. El relevo, Iván Lastras, todo ha sucedido así. A Chuchi, a Somo, a Ángel, a Ángel, a Chuchi, a Somo, ¿por qué digo esto? Porque realmente son uno, ellos siempre se han identificado perfectamente unos con otros y son un único técnico, vamos a decirlo así. Queremos agradecerle personalmente y la Junta Directiva, el club, la labor que han hecho en estos años. Ha sido encomiable, el cruce está como está organizado y tiene la estructura que tiene y en parte una parte importante de esta estructura sin duda se la debemos a ellos. Yo siempre he tenido un asesoramiento personal a través de ellos, me he guiado mucho en mis decisiones por sus opiniones y yo estoy seguro de que, desde luego, esto no es una despedida, es un paréntesis necesario para ellos, así nos lo han pedido, pero estoy convencido de que en un futuro no sé dónde, pero los vamos a tener a nuestro lado, probablemente asesorándonos en cuestiones de club o haciendo otras labores que también seguro nos pueden ayudar. Por tanto, reitero mi agradecimiento a Somo, a Chuchi y a Ángel. Así se iniciaba la rueda de prensa en la que se cerraba la etapa de Somoza como entrenador del Dioce Iván Lastras, amigo y compañero, en muchos momentos toma el relevo. Todo ha sido muy rápido, ha sido difícil asimilar tantas cosas en tan poco tiempo, pero como bien dice Alberto, se trata de una cuestión de urgencia. A mí me llaman desde el club y me dicen que me necesitan porque Somoza ha llegado el momento en el que cree que se le han agotado las fuerzas y yo la primera llamada que tengo con él, porque como bien dice, por encima de todo es mi amigo, aparte de que ha aprendido con él muchísimo en la parte deportiva, me ha enseñado mucho más allá del fútbol, se produce una llamada y él me dice claramente que dé el paso y que coja la rienda del primer equipo, así que así ha sido todo, muy rápido. En palabras de Alberto Mellado, su figura rota en torno a la pasión, la formación y la disciplina. Lo saben quienes han compartido con Iván terreno de juego o vestuario. Tenemos que hablar también de un alto compromiso, no solo con sus equipos, sino con el club. Y también quiero hablar de su lealtad. Siempre que se le ha pedido algo, ahí ha estado. Y precisamente el que esté hoy aquí sentado, Iván, es una cuestión de lealtad también. Lealtad a un amigo, a Somo, sin duda. Se lo pidió y le ha dicho Somo, si tú me lo pides, aquí estoy. Y lealtad a su club, que se le ha pedido también que diera el paso y él ha dicho sí. Y estamos infinitamente agradecidos porque era un momento delicado, sumamente delicado para el club. Teníamos claro que no íbamos a volvernos locos. No podíamos estar buscando técnicos por media Castilla-León o Madrid, que lo tenemos bien cerca. Tenemos en casa y estamos convencidos que es lo mejor. Y somos gente siempre del cole, de los colegios, del dioce. Lo cual no quiere decir que no sepamos reconocer otras muchas realidades que hay alrededor nuestro. Pero, desde luego, él está aquí porque es un técnico de la casa. El equipo está en una situación delicada. Evidentemente la situación es muy compleja. Todos sabemos que quedan doce partidos. Encima el tramo de calendario tampoco ayuda. Es verdad que aquí hay que competir y disputar todos los puntos. Pero yo a los chicos, la verdad que el lunes les vi con buena predisposición, buena actitud. Les vi con ganas. Es cierto que hay bajas importantes dentro del equipo. Creo que también la mala suerte lleva lastrando a este equipo desde el principio. Pero está claro que dependemos de ellos. Si ellos quieren y ellos trabajan y ellos creen en que podemos conseguirlo, pues vamos a tener nuestras opciones. A sus nuevos jugadores les ha dicho al llegar... Que crean. Que evidentemente, hasta que las matemáticas digan lo contrario, hay que trabajar. Hay que ponerse, pues eso, desde ya a adquirir... No nuevos conceptos, pero creo que seguimos una línea continuista. Al final, yo he tenido la suerte de disfrutar de Somos muchos años. Creo que la labor que nosotros hacíamos en el juvenil va muy en similitud a lo que él hacía con el primer equipo. Vamos a cambiar pocas cosas. En una semana, como comprenderás, nos va a dar tiempo a cambiar poco. Pero, sobre todo, el mensaje ha sido ese. Que hay que levantar el ánimo, que empieza nuestra liga, que es muy corta, de 12 partidos. Y que hay que creer que cada punto está en nuestras manos. Así que vamos a trabajar para que cada punto que disputemos, tratar de sumarlo y tratar de volver a creer. Le acompañará a Óscar. Félix como entrenador de porteros que sigue. Y quieren que Robert también continúe. Creo que toma las riendas del tercera división, pero no solamente toma las riendas del tercera división. Lo que le hemos pedido es que vaya liderando el proyecto de futuro, en concreto, de nuestro equipo aficionado. Ojalá, yo soy un tío optimista, y ojalá nos salvemos, ¿vale? Ojalá nos salvemos. Y si no puede ser, porque la situación es complicada, seguro que vamos a tener un proyecto de futuro otra vez ilusionante. Iván deja al juvenil de Liga Nacional en la zona noble de la tabla. Y otra vez hemos mirado, buceado en la cantera, y hemos encontrado a Héctor Butenegro, que va a ser de primer entrenador de Liga Nacional. Y acompañan a Héctor Butenegro, Álvaro Jiménez Moreno. Y se queda algo fundamental para nosotros. Milla se queda un poco, le decía yo ayer en la presentación, ¿verdad?, como padre de todos ellos, porque no queríamos dejar huérfanos a este grupo tan extraordinario de jugadores juveniles que tenemos. Los partidos de casa, si lo habéis sabido, son un espectáculo. Juegan muy bien y muy intensos, como es este hombre, la verdad. O sea que así va a quedar un poco. Así son las cosas y así se las hemos contado. Hacemos también nuestro el agradecimiento en lo personal y en lo profesional a Somo, a Chuchi y a Ángel por su disponibilidad para con nosotros y con este programa. Hacemos una pausa y nos está esperando un Insigne Atleta Bulense. Recta final de nuestro programa y decía yo, Insigne Atleta Bulense, sí, sí. Es que es reconocido, reconocible y con muchos títulos. Luis Miguel Sánchez Blanco, buenas tardes. Buenas tardes. Decíamos que teníamos que vernos porque estás como director técnico de la carrera, 25 aniversario de la Universidad Católica de Ávila. Sigues con tu profesión, que es la de maestro, la de profesor. Sigues realizando tu preparación como atleta. ¿Cómo estás ahora? ¿En qué momento estás? Bueno, pues apenas sin tiempo para poder entrenar todo lo que quisiera. Y bueno, pues como bien dices, seguimos un poco en todos los fregados que estamos. Y bastante contento porque van saliendo cositas. Y en este sentido, pues la carrera 25 aniversario de la UCAF. Y estoy bastante contento de que hayan contado este año conmigo para este evento especial. Y un poco que todos los aulenses podamos manajear de la mejor manera posible. Y en una prueba atlética, pues creo que debería estar. De una u otra forma. Como te comentan, desde la universidad se tiene este aniversario, esta celebración. Se van a tener diferentes actos y por supuesto tiene que estar presente el deporte. Porque la UCAF ayuda a los deportistas con becas, con medias becas, con patrocinio de equipos. Y tú eres una persona también muy ligada a la UCAF, a la Católica, a la Universidad Católica de Ávila. ¿Cómo te lo proponen y cómo decidís hacer una prueba que se va a disputar el 27 de febrero? Y que tiene también un recorrido especial unido, por supuesto, a Santa Teresa. Así es, pues en este sentido, como bien dices, las medias becas y los convenios de colaboración que tienen, ya sea con deportistas o luego clubes de la provincia, contactó Ricardo conmigo y con la buena relación que tenemos ya como estudiante del máster y haber estado con ellos ayudando en otros eventos que ellos han tenido, pues se propuso que querían darle un homenaje a este 25 aniversario, en honor a la, también vinculando un poco a la patrona de Santa Teresa y buscamos un poco los escenarios y qué mejor que la Plaza Santa Teresa donde podemos juntar a todos los abulenses, juntar en una mañana de deporte y un poco pues que todos estemos recogidos en algo tan emblemático como para nosotros que es el grande. El recorrido va a ir por el centro, por calles céntricas, que también invita a ello, también al público a que esté cerquita de los atletas, una mañana, un día de disfrute, ¿no? En torno al atletismo. Así es, piensa que llevamos un par de años que por diversas cosas que ya todos sabemos, pues las carreras no se han podido desarrollar habitualmente de una forma que el público pueda estar cerca y esta es la mejor opción. Yo creo que es un fin de semana que es carnaval, que tiene el evento de la carrera, que puede servirnos para que gente de fuera venga a conocer nuestra ciudad, damos ese ámbito lúdico-deportivo a la universidad también y bueno, pues creo que es un aliciente para todos los abulenses y en general para toda España. Oye, ¿cómo va la inscripción? Me decías que bastante bien, ya está publicitada, nosotros también estamos dando esa difusión a través de la página web, bucabila.es, se puede tener toda la información, pero ¿cómo va? Bien, pues ahora mismo, a fecha de hoy, rozamos los 300 participantes entre adultos y niños. En adultos nos pusimos un margen de 300 personas viendo ampliarse y llevamos ya 230, o sea que bien, contentos con la predisposición de la gente y los niños confiamos que en la última semana sea cuando venga el subidón y yo creo que sobre los 100, 120, pues estarán por allí. Y nada, invito a todos los abulenses, a todos los deportistas que tanto sean de atletismo o como les guste salir a correr, pues puedan estar ese día acompañándonos y a los clubes de atletismo de Ávila y provincia, que creo que estarán también allí presentes y será una gran jornada. Oye, Luis, tú eres también un termómetro, ¿no? Porque estás por las calles, te podemos ver también por aquí, por el polígono, por diferentes calles, tú no nos ves porque vas a lo tuyo y vas disparado haciendo tu recorrido. La gente ha vuelto a correr, sigue esa emoción y más después de todo lo que hemos vivido o a lo mejor ha mermado un poco. Yo creo que desde que hemos salido del aislamiento, del confinamiento que tuvimos, la gente ha tomado mucha más conciencia de salir a hacer deporte al aire libre, incluso yo creo que en los gimnasios ya habría que ver números, tienen más predisposición a salir fuera, como te digo. Es cierto que te encuentran muchísima gente y sobre todo en Ávila, es una ciudad que a primera hora de la mañana, media mañana, por la tarde, incluso por la noche a 10 horas, hay gente que salimos a correr y, oye, es bueno para la ciudad. De aquí yo creo que es importante también que te saquemos la lectura de que las infraestructuras en materia deportiva son necesarias, que dar una vuelta a un carril bici por toda la ciudad creo que es un beneficio para todos. No sé, yo lo dejo caer y sí que hay para mí algo, pues mira, perfecto para el deporte agulense. Lo dicen los deportistas y lo decimos también nosotros, porque es algo que está en la calle y también en la provincia. Se avanza en muchos aspectos, pero nos queda eso. Luismi con Viquila, con lo individual, con los equipos, ¿qué tienes por delante? ¿Qué retos tienes? Porque siempre tienes algunos, luego se te cruzan otros, pero siempre tienes uno al fondo. Bueno, pues un poco casi la segunda, tercera parte del año es donde me voy a centrar un poquito más. La idea es correr final de otoño un verano, o sea, un maratón, perdón, y entrenar bien en verano para ver si puedo llegar otra vez a un estado óptimo de forma y ser competitivo sobre todo. Sí que habrá medias maratones, 10 cas por delante, pero creo que el objetivo va a ir más enfocado a eso, o de septiembre, octubre, que tenemos el Campeonato de España de Cross, y si es posible, pues correr un maratón otra vez en los niveles que he tenido hace un par de años, que con dedicación y sin lesiones, pues estaremos ahí. Y que es más fácil ponerse un dorsal y salir a correr que a lo mejor organizar toda una prueba atlética, ¿no? Sin duda, sin duda. Y al final tienes que hacer muchas llamadas, estar pendiente de que todo vaya más o menos fluyendo hasta el día de la carrera, y luego el día de la carrera, pues los propios momentos del directo, que nunca sabes cómo estamos pasando aquí ahora mismo, si puede surgir cualquier inconveniente o hay que subsanar cualquier otra historia que es así. Pero bueno, contento. Y nosotros nos alegramos, Luismi, el 27 de febrero nos vemos que todo vaya bien, que sigan apuntándose los corredores y que tú sigas también con esa forma de ser que tienes, tanto en lo personal como en lo deportivo. De acuerdo, pues nada, muchas gracias a vosotros y os espero a todos los abulenses y deportistas que acudan allí. Pues muchísimas gracias a Luis Miguel Sánchez Blanco, que ha sido el último protagonista de esta jornada del 14 de febrero de 2022. Muchísimas gracias, por supuesto, como siempre digo, al equipo técnico de la Ocho Ávila, que en esta ocasión ha estado comandado por Óscar González Pato, Oliver Gallego y Miguel Hernández. Somos un equipo, somos la jornada, y aquí, los lunes por la tarde, en la Ocho Ávila, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.